¡Ay, me encanta una vez! ¡Cierto en los fondos que no debo ver! ¡Pillando palabras a que después de los pueblos se vuelve a llover! ¡Cuál, cuál, cuál, cuál! ¡Viva dormido todavía! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Al vida! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Al vida! ¡Nunca más!